Que onda raza, su compadre al escribo, mandándole saludos a toda mi familia de Moporao Gas, todos mis familiares, mis amigos, un saludo, y aquí estamos. Traigo un flow masivo que pega como cultivo, aplicando conectivos con material auditivo, lleno como polvo, rapa de cuerno de chivo, y me tiran par de balas como Matrix, el escribo, activo las herramientas, mando de lo mío, pliego al cliente, de solo motivo, esto es buen definitivo, es de la generación del río. Aquí puro paisa, mexican como carneza, y agua por tu casa, con el bacalao en masa, si es la mezcla, sal, billetes pa' la filasa, si siempre andamos quemando las trocas, toda la raza. Nacido de cuquillo, me trajeron de morrillo, en la ciudad de Milwaukee, me dicen el Jalisquillo, derrumbando imperios, edificando castillos, del estado de Jalisco, retumba en los estribillos, mister arameo, el papa de todos estos raperillos. ¡Con el primer video! La dieta saca a fuego con el celular a la niña Va grabando tu alma en fuego Radio Club se prende el party, amigo, cada que viejo Mis hijos son por mucho lo más valioso que tengo Y pa' que no le falten nada, trabajo, le estoy metiendo Horas a destajo y el weekend me la relajo Soy mecánico industrial, el wincore y los chantiendo Para matar su cita, marquenme al 1-800 Porque el Nacu te les canso, amigo, siempre está lleno Pregunten por Riz, A.K.A., el Jalisco Trabajo garantizado, el otro cliente es satisfecho Cómo va la feo, pan, aquí somos derechos Porque un hombre sin palabras, como una casa sin techo Acá es que no da leche, la hamburguesa va con techo Y las cuentas a mi nombre en el banco Vale de aumento, el zapato Nike y la gorra Nueva Era El horario va en mi Rolex, si tranquila la espera Con el box se lo trajo de shopping donde quiera Arriba de la Durango, para que chequen el rango La bolsa, busi, cargando el billete que va ganando El fin de semana en la carrera I'm over ready for my brothers Lo que yo doy siempre es de cora I'm over ready for my money I'm over ready for my money Con mis compitas en los pais Alís que yo puedo transformar Entraûn no me siempre me va Pedra de la Durango